hola gente de la comunidad hoy vamos a aprender cómo acelerar cómo hacer mucho más rápido un teléfono marca samsung el modelo en el cual yo lo hago es el galaxy s 7 obviamente este procedimiento lo pueden aplicar con cualquier modelo con cualquier marca de teléfono lo vamos a hacer usando una aplicación muy poderosa esta aplicación yo se los voy a dejar debajo del vídeo en la descripción del vídeo para que la descarguen una vez descargada la van a depositar a su memoria micro sd como ésta y se la ponen a su teléfono una vez inserta la memoria con la aplicación vamos a ubicar aquí en el menú una aplicación que se llama archivos o files depende de la marca de su teléfono en mi caso repito es un samsung y todos los teléfonos marca samsung traen esta pequeña carpetita que se llama o aplicación que se llama mis archivos este es un gestor de aplicaciones que se llaman mis archivos vamos a abrir ese explorador y vamos a ubicar nuestra memoria externa en este caso es la tarjeta de memoria porque allí es donde supuestamente tenemos dicha aplicación potente y guardada vamos a bajar hacia abajo y vamos a instalar la aplicación aquí nos nos pide que le demos el permiso nos vamos a configuración aquí en teléfonos recientes habilitamos esta opción para que nos permita la instalación en teléfonos viejos o pasados tenemos que puntear la opción de orígenes desconocidos o fuentes desconocidas nos vamos a regresar instalamos la aplicación esto que estoy haciendo lo pueden hacer en cualquier teléfono hasta en tabletas que normalmente son muy lentas todas se traban es debido a que nunca se les da un mantenimiento en el sistema de android mientras termine la instalación yo les invito a que se suscriban al canal así mismo le den like al vídeo listo aquí ya terminó de instalar aquí ahora la vamos a abrir y quiero decirles que esta aplicación es full es premium es vip es decir no contiene publicidad por eso es necesario que la descarguen de la descripción descripción del vídeo porque esta aplicación viene completa y viene ya apagada es decir desde la versión pro aquí le damos en iniciar y aquí me marca la aplicación si son muy observativos vip es decir es la versión ya que no tiene publicidad nada por el estilo le damos aquí en limpiar ya y tenemos que conceder el permiso le damos aquí en conceder permiso le damos permitir vamos a ubicar vamos a ubicar la aplicación aquí está y si se dan cuenta esta está desactivada entramos y le damos activar aquí le damos otorgar permiso y listo comenzará el análisis vean todo lo que voy a ahorrar yo despacio ya vieron 2.1 41 gigas y esto gente sin borrar lógicamente mis cosas simplemente vamos a borrar la caché del sistema es decir como los historiales de las bueyes que se van quedando por el uso chequen todo lo que se va a ahorrar este es un ejemplo entonces le damos aquí en limpiar basura ahora 2.48 gigas mucho mucha memoria nos vamos a ahorrar vean perfecto aquí ya ahorramos mucho espacio 2.4 gigas a favor nos vamos a regresar cerramos esta ventanita y aquí gente vamos a ahora también estamos vamos a darle un toque aquí donde dice enfriar cpu del teléfono en ocasiones los teléfonos se calientan ustedes pueden sentir que lo sienten muy caliente en la parte de atrás hay que darle su mantenimiento de enfriar aquí dice que el efecto va a surgir en unos en unos 60 segundos hay que esperar aquí nos vamos a regresar trae otra función de antivirus vamos a entrar es decir esta poderosa aplicación tiene todo en uno les va a permitir hacer muchas tareas ahorrador de batería le damos los permisos aquí dice que hay que deslizar el switch vamos a bajar un poquito y aquí en la parte cerramos la ventanita aquí dice clear master aquí está desactivado entramos y activamos le damos el permiso así debe de quedar y ya le da acceso y ya comienza a aplicar esta función aquí le damos cibernar y esto también nos permite ahorrar batería en nuestro teléfono ya terminó regresamos ahora bien vamos a bajar un poquito hacia abajo aquí ya nos podemos regresar esta es la gran aplicación gente está muy buena yo se la recomiendo al hacer esto ustedes van a optimizar su teléfono usando esta pequeña aplicación poderosa bueno gente como les decía también esta aplicación la pueden emplear para cualquier teléfono de cualquier marca y también para para tabletas que normalmente vienen bien lentas y hagan lo mismo instalen la aplicación le dan los permisos y comienzan a darle mantenimiento a su teléfono esto va a permitir que su teléfono se desarrolle o se desempeñe más rápido más fluido sin trabarse sin bloquearse con este respectivo mantenimiento bueno gente si les puede utilizar mi vídeo tutorial no olviden darle like al vídeo así mismo les invito a suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima saludos a todos y stack gracias señor Gracias.